Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Esto es asesinato cobarde. Adrián Di Monte estalla contra Pablo Lille. El actor cubano Adrián Di Monte estalló en contra de Pablo Lille, de cuya agresión dijo que fue un asesinato cobarde, y que debe rezar para no ir a la cárcel en Estados Unidos. Pablo Lille, de 32 años, fue detenido el domingo pasado luego de que golpeara a Juan Ricardo Fernández, de 63 años, con quien presuntamente tuvo un altercado. Aunque fue arrestado ese mismo día, quedó en libertad 24 horas más tarde, tras pagar una fianza de 5 mil dólares. El programa Despierta América compartió el video del momento exacto en que Pablo Lille golpea brutalmente a Ricardo Hernández, quien según el informe de la policía, cayó al piso y se fracturó el lado derecho del cráneo, lo que le ocasionó una hemorragia cerebral. Ahora, Adrián Di Monte compartió en su cuenta oficial de Instagram una grabación de la agresión al sexagenario, quien pese a que fue hospitalizado, falleció cuatro días después del altercado. Además de reprochar la acción de Pablo Lille, el actor pidió a las autoridades, que lo castiguen por atacar salvajemente a un hombre de la tercera edad, de quien asegura que no representaba una amenaza para nadie. Esto es indignante. ¿En qué momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie? El tipo es tan mal conductor que no puso el carro en parque y el carro se fue solo. Y este tipo se baja del carro cuando ya el señor se había ido solo para golpearlo. Papi que te caiga todo el peso de la ley. Asimismo, arremetió contra Pablo Lille, quien después del fatal golpe que lanzó no le importó dejar tirada a su víctima, y aseguró que fue un asesinato cobarde. Muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia. Esto es asesinato cobarde, y reza por que no vayas a la cárcel en Miami. Consciente de que sus opiniones podrían desatar críticas, Adrián expresó sin tapujos que, más allá de que ambos son de diferentes nacionalidades, una agresión de este tipo no tiene justificación. Y no me vengan con mamadas no se trata de ser mexicano ni cubano, se trata de ser un hombre derecho y no un pinche abusador cobarde. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.